Vamos a ir con Mati Lanzi, porque en Verlo se roban hasta los cables. Digo, todo un barrio incomunicado, es así, tan tremendo y tan simple como eso. Desde el viernes hay todo un barrio que no tiene comunicación, que no tiene internet y que no tiene teléfono, porque se robaron los cables. Esto obviamente no permite ni trabajar, seguramente muchos chicos que han quedado fuera de... Estudiar las clases a distancia, hoy es fundamental el acceso a la comunicación. Así que Mati, contanos cuál es la situación y cómo está todo ahí. ¿Qué tal, Majum? Ya son cuatro días, es un montón. Así es, estamos en Ruta 21 y Carriego, y mirá la situación que estamos viviendo acá. El delito de moda en este barrio cada vez se está haciendo más extensivo a todo Merlo, que es robarse los cables, ¿no? Se llevan los cables, después los funden y con el cobre que tienen los revenden. Se suben a los mástiles, se suben a los postes de luz, como estamos viendo, y lo cierto es que no tienen ningún problema en hacerlo a la luz del día, como te van a contar a los vecinos. Lo roban, son sus propios vecinos, no viven muy lejos. Y sin embargo, se encargan de robarle, dejarle a la gente, como vos decías, sin poder trabajar, en muchos casos sin poder estudiar. Y es por eso que los vecinos están indignados, porque a la inseguridad de todos los días, que ahora te van a contar obviamente los casos que hay, se les suma que también los están dejando incomunicados. Hay hasta veces que no pueden ni hacer sonar la alarma vecinal por esto que se está produciendo. Y mira, te voy a contar la historia de María, que vive acá junto a su esposo, tiene los dos más de 80 años, y sin embargo me dice, me dejaron sin teléfono fijo, es mi manera de comunicarme, no manejo el celular. Y María, estás viviendo esto desde enero, me decís que te robaron los cabos. Desde el 26 de enero, que estamos sin teléfono. Y ayer al mediodía le robaron acá al vecino el medidor del gas. Sí, mirá, te voy a mostrar, Maju, allá donde ves la camioneta roja, le robaron el medidor de gas. Hay una señora que está acá presente que me dice, a mí me robaron el parabrisa. El parabrisa me robaron de la camioneta. Qué locura. O sea que es una cosa increíble. Y acá tenemos a Eli, Elisa, que nos va a contar también lo que padece, porque vos tenés la imposibilidad, mejor dicho, como te robaron los cables, ni de trabajar y tu sobrino no puede estudiar tampoco. No pueden estudiar, no tenemos comunicación, o sea, obviamente todo por celular, pero yo trabajo lastimosamente con internet, no podemos hacer nada. O sea, igual, eso no es todo, Menéndez. Nos roban los cables, nos roban a la luz del día. Estamos acá a metros de Los Patos, pero en Los Patos tenemos toda la seguridad. Menéndez dice que de él no cabe la seguridad, que no es de él. No sé de quién será, entonces le echamos la culpa a Fernández, no sé. Mirá, Maju, tenemos acá otra vecina que me va a contar, porque usted me contaba, señora, que sale a las 6 de la mañana a trabajar y tiene que hacer una cuadra hasta la avenida para tomarse el colectivo y pide que la acompañen para hacer una cuadra. Sí, para hacer una cuadra tengo que ir acompañada. ¿Por qué? ¿Qué le pasó a tu hijo? Contame. A mi hijo a las 6 de la tarde le robaron un celular, un simple celular, porque no era una gran cosa, y le abrieron la cabeza por un celular. Entraron a mi casa de noche a la madrugada, no sé a la hora, me llevaron la ropa, se meten en las casas, rompan alambrados, a la chica le rompieron el alambrado de la casa, no se puede más vivir así. Contame, ¿qué le pasó? Nosotros pusimos cámaras, somos vecinos que nos organizamos, pero no sirven de nada, hemos hecho reuniones con el comisario, jefe de calle, no sé, están robando delante nuestro, tenemos que salir los vecinos a poner nuestro cuerpo, ¿para qué? Para cuidar los cables, para cuidar la telefónica. Ustedes paguen la alarma vecinal incluso, me imagino. Pagamos la alarma vecinal, pero ya no sabemos qué más hacer. Tenemos miedo que los vecinos se empiecen a enfrentar, que pasemos a mayores, ¿con qué necesidad? Llamas a la policía, tarda, ya pasó, no sé, no se hacen cargo de nada. ¿Tuvieron que tomar la decisión de enfrentarse a los ladrones en algún momento? Estamos tratando de evitar, hay vecinos que quieren, no sé, lincharlos, y estamos, los que estamos mediando, pero ya esto no, va a terminar mal, y es lo que tenemos miedo, ¿no es cierto? Y mirá, Eli, Maju, y ahora te dejo para que le preguntes a Elisa, vio como los ladrones le robaban los cables, o sea, vos los viste a los ladrones y les hablaste, contame cómo fue ese intercambio. Bueno, porque son mis vecinos, y yo les dije que no me roben porque me dejan sin internet, y ellos me decían que solamente es del teléfono, y yo les decía que no porque son mis vecinos los que me robaban. Y le digo, al menos, o sea, es mi propio vecino, y me dicen que no, y le digo, pero yo tengo teléfono, que antes era telefónica y ahora es Movistar Hogar, que tengo con fibra óptica y me dejaron sin internet, sin teléfono, y bueno. Claro, Elisa, lo que fuera, o sea, el cable del teléfono, de internet, de lo que sea, no te tienen que robar nada, y ahí la problemática se da, en lo que vos decís, son vecinos, o sea, vos sabés quién te está robando, eso es más peligroso de por sí. Salí otra vez, claro, sí, le digo, bueno, le digo, salí otra vez, le digo, me vas a dejar sin internet, porque es mi vecino, me vas a dejar sin internet, me está cagando a mí, y me dicen, no, esto es del municipio. Ah, bueno, si es del municipio, andá y me van los patos, que están todas las luces, porque ahí sí hay seguridad en los patos, está toda la... No pasa el patrullero. La PPC, la SCP, el patrullero no circula, Elisa. No pasa por qué, patrullero, patrullero no circula, no circula, ¿sabés cuándo circula? Ahora va a circular el patrullero. Bueno, eso pasa muchas veces, que cuando estamos en el barrio, el patrullero circula. La PPC esa que tenés, no, el intendente pone la PPC, que no son policías, son gente de seguridad, que no te sirven para nada, ¿sabés qué hacen? Le roban a ellos también, a lo de Merlo, y mandá policías. Sí, mandá policías, Menéndez. Mati, ¿qué piensan los vecinos? ¿Que esta es una zona liberada? Bueno, lo hacen porque pueden, claramente. Claro, porque ahí no pasa nadie, no puede ser, hay connivencia con la policía. ¿Qué está pasando realmente en esa zona? ¿Qué es lo que piensan ellos? Contanos, ¿qué es lo que está pasando acá en este barrio? ¿Hay zona liberada o es una cuestión...? No, es zona liberada. ¿Zona liberada? Sí. ¿A vos te robaron el parabrisa? Sí, a las 3 de la mañana. De la camioneta. De la camioneta cualquiera. ¿Y cómo te lo explicás? Y la verdad que, no sé, yo me levanté a las 5 de la mañana, escuché que los perros atacaban, pero nunca había nada. Atacaban. Yo olvidé. No, ladraban. ¿Atacaban o ladraban, Mati? Pero también, no se puede andar, no puede salir a comprar. ¿Atacaban o ladraban? Atacaban y ladraban, los dos. O sea que ladraban, los ladrones. Yo estoy embarazada y me acuesto y me duermo. Mi amor. Claro. ¿Y los ladrones los atraparon? No. No, no, la policía pasa para saludarnos, o sea, no sé, yo la verdad es que... ¿Te llaman a 9-11 y qué pasa? No, vienen después a las 4 o 5 horas, te pueden matar tranquilamente, te pueden dejar tirado, que los vecinos te ayudan. Pero la policía no. Le decían que si dicen que le están robando los cables ya no te dan bola, por ejemplo. No, 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 no. Sí. Mati, ¿los vecinos están de alguna manera conectados? O sea, saben lo que les pasa todos los días, pero entre ellos, con los celulares y demás, ¿tienen algún tipo de sistema para estar conectados? Porque son vecinos que por la zona, evidentemente, además, se levantan muy temprano para ir a tomar el colectivo, tienen que caminar y demás. ¿Se manejan comunicados de alguna manera para cuidarse? Contame cómo se comunican entre vecinos, ¿no?, para prevenir el delito. Y tenemos el grupo de WhatsApp, con eso nos comunicamos con los vecinos. Cuando está pasando algo, entonces ahí salimos los vecinos. Usted tiene alarma vecinal, háganla sonar, por favor, porque... Por eso antes de pase, una desgracia, porque la gente van a agarrar, van a agarrar, le van a agarrar a los chorros. ¿Y sirve para algo o no? No, porque no perjudica. Mire, le digo una cosa, me jubilé hace dos años. En vez de disfrutar mi jubilación, tengo que estar, tenía encerrada con miedo, porque en cualquier momento que venga, que esos muchachos de las motos que andan, es lo peor que puede haber. Vos sos enfermera jubilada y hace un año, ¿qué te pasó? Ah, me arrastraron ahí en la esquina, me sacaron todo de los pelos. ¿Qué voy a hacer? Tuve que entregar todo, decir que no tuve ni un golpe fuerte, pero de terror. Acá los muchachos están al día, están al día. Ellos esperan, no les interesa, mediodía, tarde, noche, ellos están al día. Y acá tenemos otra vecina que a vos te robaron también. Sí, me intentaron entrar por el fondo de casa. ¿Cuándo? Hace más o menos un mes, y se quisieron llevar la pileta de lona. No. Y me mataron a un perro, me venenaron a un perro. Sí, me venenaron a un perro. Sí, me venenaron a un perro. ¿Para eso? Para eso nomás. Sí, sí, sí. La verdad que cada vez está peor. Al lado de mi casa hay una pollería. Dos veces le entraron a robar. ¿Esta pollería en la esquina? La de acá en la esquina, sí. Dos veces le reentraron. Hace tres meses y le robaron dos veces a la pollería. No, eso fue hace menos de un mes, menos de un mes. Dos veces. Ahora, la sensación... Dos veces. La sensación... Le robaron todo. Cada vez se vi, pero ahora... La sensación no. Lo que uno ve que está pasando es que es un barrio absolutamente tomado por los delincuentes y que a nadie le importa. Digo, porque van, se sirven lo que quieren y después se van a su casa. Digamos, porque una de las vecinas decía que conoce o son sus propios vecinos. Eso, ¿no? El intendente se ocupa solamente de las plazas nada más. Muy bien. ¿Y piensan que es la misma banda? Sí, hay mucho el ojo acá, Maju. Pero claro, Mati, si van, se sirven y... Son siempre los mismos. Los que roban en moto no son los que roban cable. Los que roban en moto son lacras que roban las motos y estos son... Claro, los de las motos serían como los chorros VIP, digamos. Los chorros VIP, sí. Porque la policía, ¿sabés qué hace cuando pasa? Para la gente que viene de trabajar. Vos venís de trabajar, venís en moto, te paran a vos. Vos venís en auto, te paran a vos. Y saben quiénes son los chorros. O sea, que estas cuadras para ir hasta la avenida a tomarse colectivos son de ese momento. Es lo mismo allá. La plaza de Villa Magdalena es lo mismo. O sea, te roban a cualquier hora. O sea, es barrio Villa Magdalena. Está bien, Mati, pero ella... Si vos me contás que tenías que solicitar ayuda... Sí. No, perdón, Elisa recién te decía, ella tiene identificados a los que robaron los cables. Me gustaría entender si el resto, recién la señora embarazada, no debe saber porque fue a la madrugada y ella no salió. Si el resto también tienen identificados que son vecinos y quiénes son. Porque ahí tiene que haber cierta connivencia o qué es lo que pasa con la policía, ¿no? Yo calculo que son los del barrio mismo. O sea, no creo que vengan de otro lado a robar cables. Sí. Son los del barrio. Pero bueno, si no hacemos nada, esto va a seguir. Y como se recién lo decían, me contaba, yo voy corriendo. Si veo una moto, empiezo a correr. Yo, yo también. Sí, señor. Yo también. Y yo siempre que salgo a las 6 de la mañana de mi casa, si salgo acompañada, bueno, más o menos, bien. Pero si no, salgo corriendo. De mi casa hasta la parada del colectivo. No, no se puede vivir así. Tengo el horario exacto del colectivo y es así. Así tampoco no es vida. No se puede seguir viviendo así. Y la señora mayor... Aparte es un abuso. Si a plena luz del día te están robando cables, ¿qué podés pretender? No, bueno, claro, sí. De ir para abajo, de ir para arriba. Custodiando las casas. No, no, no se puede más vivir así. Ahora, ¿han tenido algún tipo de respuesta? Digo, porque una de las señoras decía que se habían juntado con el comisario, que están comunicados vía WhatsApp. No tienen ninguna respuesta de ningún tipo. Nada, nada. No han logrado que... ¿Qué les dice la policía? ¿Qué les dice la policía? Yo no fui a la reunión. Sí. ¿Quién habló con la policía de acá? Contanos, ¿qué te dicen? Yo fui junto con cuatro vecinos. Por esto de COVID teníamos que ser un grupo reducido. Claro. Y ellos te atienden de mil maravillas, el comisario, jefe de calle, subcomisario. Nos prometieron patrullar todos los días, te dicen que hay poco personal, que tienen que cubrir las zonas de emergencia, pero nunca vinieron. Estuvimos los vecinos controlando, fijando... ¿No cambió nada? No cambió nada. Nos prometieron patrullar desde las seis de la tarde hasta las doce de la noche, y después cambiar el equipo de doce de la noche a cuatro de la mañana, algo así. Nunca pasó. Un mes lo habremos visto. Una vez los pararon, pero no cambió nada. Ahora, ¿hace cuánto...? Nunca, nunca jamás, nunca jamás vi un patrullero. ¿Y hace cuánto qué es esto así? Yo salgo a las seis de la mañana y no hay nadie, nadie. ¿Hace cuánto le pasa esto? Esto es así desde siempre, como en todo lado, pero de la realidad, más o menos, se la fiesta empeoró. Matías, Matías... Sí, sí. Yo me sentía segura cuando estaban los albañiles que trabajaban acá enfrente, que entraban a esa hora, pero ya te han terminado con lo que estaban haciendo, así que es desolado esto. Sí, Nequi. Matías, la señora mayor que habló al principio, que dice que en enero le robaron la línea de teléfono, que es una señora que no sabe comunicarse con un celular, ¿nadie le resuelve eso? Porque es indignante que esa señora, que la única forma que tiene de comunicarse es por un teléfono fijo, nadie haga absolutamente nada desde hace más de un mes para arreglarle esa situación. Es inhumano con la gente mayor. Estamos con el hijo, Meneki, con el hijo de la señora, que obviamente es el que más quiere comunicarse con sus papás y el que los ve cómo están sufriendo esta situación. ¿Tienen alguna respuesta de lo que están viviendo tus papás? Porque están incomunicados desde enero. Buenas tardes. No, la respuesta es que esperemos porque no hay cables. Sí, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué esperemos? ¿Te dicen? Te comento, atrás mío tengo a mis papás, los ves. Mi papá cumple 90 años, ahora el 29 de marzo, y mamá tiene 83. Lo amo. Imagínate, solo, sin teléfono, incomunicado. Mamá celular no puede usar porque no lo entiende, son gente grande. Y bueno, la única forma era el celular, mamá, madre y papá. Yo no vivo con ellos acá y bueno. Y después el resto nos están robando todos los días en la puerta. Mati. Sí, bueno, eso es una de las tantas cosas. Y después, bueno, el medidor acá al lado robaron el medidor de gas a la vuelta. Acá esta cuadra es todos los días. Yo hablé con el comisario personalmente, pero no solo es exclusivo por esto, porque yo trabajo en las escuelas de Calibertá, nos robaron todas las escuelas, las destrozaron a todas. Ahora, ¿cuál es la respuesta que te dan? ¿Que no tienen móviles, que no tienen personal? ¿Qué es lo que te dicen? No, móviles supuestamente son de comando. Entonces tienen que llamar a comando porque dice, si antes la comisaría manejabas un móvil, ahora los maneja a comando, entonces le tienen que pedir a comando y ya no puede manejar el comisario el tema de los móviles. Sí los pide, pero bueno. Y aparte es así. Sí, pasan dos días por acá, roban en la cuadra que sigue. Pasan dos días por la cuadra que sigue, roban acá. Terminó de pasar el móvil porque lo vimos. Sí, decime. Te quería consultar, quería volver un poquitito a esto que te consultaba Necky, sobre, me quedé con lo de tus papás, y estar aislados, porque en definitiva no pueden hacer un trámite, no pueden pedir ayuda, no pueden hacer nada. La compañía telefónica te dice que no tiene cable, pero te siguen cobrando, me imagino. O no te cobran, o aunque no te cobren. Ellos ganan lo suficiente para comprar cable, ¿o no? Pero pará, mi papá estuvo mal hace un mes atrás, estuve que estar tres días acá porque llamé a Pami, tardó tres días en venir a la ambulancia, así que tres días durmiendo acá hasta que llegue la ambulancia, porque no había forma que se comunique. Y tampoco lo podía dejar solo, porque estaba con fiebre, que alguna persona era mayor. Y bueno, y olvídate del teléfono. Si le pasa algo de noche, olvídate que se comuniquen con alguien. Pero digo, ¿y la compañía telefónica? La compañía telefónica, ¿qué respuesta te da? Además de que no tiene cable. Ahora nos van a mandar un aparato. Que le van a mandar un aparato, que le van a mandar un aparato, y que le van a mandar un aparato. El aparato está esperando. Y tiene que ser un aparato que lo sepan manejar también, porque la gente mayor con las cosas modernas no se entiende, y hay que ayudarlos a tener ese cable de teléfono. Sí, pero de igual manera es responsabilidad de la compañía ir y colocarles el cable para que ellos no puedan pagar. Pero en parte les deben estar pagando. Nadie deja de pagar hasta que te ponen el cable. Lo que pasa es que muchas veces cuando son robos, bueno, lo podrá decir mejor él, pero quizás la compañía lo que dice es, si robaron más de dos veces, no vuelvo a poner el cable. Muchas veces pasa eso. Y mañana lo van a volver a robar. Por eso tal vez la compañía opta por dispositivos particulares en cada casa. Lo que pasa es esta situación. ¿Qué pasa cuando tenés gente mayor que nadie? No sé si será, es el caso, pero por ahí él nos puede decir si es el caso, que no es la primera vez que le roban el cable, y que por eso quizás la compañía lo que no quiere es ponerlo. Ni lo estoy justificando a la compañía, porque me parece una barbaridad. Pero me imagino que quizás hacen la vista gorda para decir no vuelvo a poner un cable que me van a robar. Se suben a los árboles, ¿no? Se suben a los árboles. Acá se subieron al árbol, el cable está colgado acá para cortar los cables. Se suben, mirá, te cuento la experiencia de la semana pasada, 12 y 20 del mediodía. Qué delirio. Como habían robado los cables, había un poste colgando, y le dije, le voy a tirar un trapo para que vean si pasa un camión alto que no corte los cables, porque se va a enganchar. Mirando en la calle con mis papás acá, un hombre subiéndose a un poste, cortando el cable con una sierra. Sonamos la alarma, vecinas, no se bajó. Pero, a ver, si ahí hay una vecina que sabe quiénes son, lo que no entiendo es, hay una vecina que los vio cortando los cables, que dice, son mis vecinos, sé quiénes son. Bueno, ¿por qué no actúa la policía? Y porque nosotros podemos indignarnos con la compañía, pero si una vecina los tiene identificados, y la policía no hace nada con eso, o la justicia no hace nada con eso, la verdad es que la compañía va a volver a poner el cable, y mañana lo van a volver a cortar. Y por eso no lo ponen. No, y no se sabe si hay... Y mirá, lo que pasa, te comento personal también, denunciamos quién robó una de las escuelas, por nombre, episodio y dirección, les llegó un hallazamiento días después, nunca encontraron nada, claro, lo venden todo en dos días, y no tenían nada, no pasó nada, siguen robando. ¿Vecinos también? Esto pasa. ¿Vecinos también? ¿Los que robaron la escuela? No, estoy hablando de las... Sí. Sí, vecinos de la escuela. ¿Y cómo sabían ustedes quién robó en la escuela? ¿Cómo lo sabían? ¿Los vieron? ¿Había una grabación? Porque son los mismos vecinos que andan vendiendo las cosas por el barrio. Claro. ¿Depende lo que robaron? Y la impunidad total, claro, venden lo que robaron, entonces nos enteramos, hicimos la denuncia de quiénes están vendiendo las cosas, la policía llevó todo, y les cayó un hallanamiento después de varios días, pero no tenían nada. Bueno, ya no tenían nada. No tenían nada, no... O sea, usted acaba de decir que había una persona subida a un poste de luz... Dos del mediodía. ...con una sierra, digamos. Se toman bastante tiempo también para cortar. Bueno, pero... Y suena la alarma y no bajan. Pero volvemos al principio que es que lo hacen porque pueden. Claro. Hay una situación de desidia. Están absolutamente liberados, están a la buena de Dios todos los vecinos y se van haciendo lo que van necesitando. Bueno, hoy es el cable, mañana es el palabrisa de la otra mujer, después es el apelo pincho, y así van con todo, porque no hay nadie que controle ni vigile el barrio. Claramente es así. Hacen lo que se les canta, es un barrio tomado por los delincuentes. Salimos caminando los vecinos para que se baje el poste, se bajó el poste caminando, y al rato vinieron unas mujeres diciéndoles quienes querían pegarle a nuestros maridos, porque venían a defender a los maridos que les queríamos pegar, supuestamente. ¿Y qué haces esto? ¿Qué caradura? Todavía, claro. Si son tus propios vecinos. Es muy difícil. Sí, hay también, ¿qué haces? Porque, ¿qué haces? ¿Pablo encarar a lo denunciado? ¿Te da miedo un poco? Sí. ¿Y si la policía no hace nada ante la denuncia? Igual no es una situación que tenga que resolver los vecinos, es una situación que corresponde a la policía. Tenemos una situación nacional donde van presos, los libera, esto lo vemos todos los días. Entonces, alguien porque esté cortando un cable, no creo que vaya preso. También tenemos un problema, ese que hay que solucionar de fondo, porque también la policía nos dice lo mismo. Los llevamos, los detenemos, los detienen, los largan. Hacemos un acta y afuera. Claro, ya está. Sí, exactamente. Largan un violador, ni hablar un tipo que está cortando un cable. Sí, nada. Ya con eso tenemos todo. Ni medio segundo. Seguimos en la nada. Y cada vez peor. Lo que pasa es que la inseguridad es terrible. Yo paré el auto un día acá, una moto robando, me tuve que ir de la puerta a mi casa. No, no. Tuve que salir con el auto, porque venía robándole a uno de acá cerca y me fui. Bueno, es un barrio tomado por los chorros. Es así, lamentablemente. Mati, y gracias. Sí, pero todo. Acá se dan la vuelta. Claro. Sí, gracias, ¿eh? Gracias. No, gracias a ustedes. Gracias, Mati. Agradecerle mucho a todos los vecinos por hablar con nosotros. Bueno, ahí están, esperando que alguien los cuide y que alguien haga lo que tiene que hacer.